...de manera electoral. Aparte, ya ha habido casos también cuando la gente se desmoraliza por el tema de los aparatos, que esto, que lo otro. Es real esto. Pero... Esta no es una pelea nueva. La empezamos hace más de 2.000 años con un circo, pero con un pesebre y un burro. Y hoy, tres cuartas partes de la humanidad sabe de qué estamos hablando. Porque ninguna duda que queremos bienestar, queremos no joder al vecino, queremos que el país progrese, que nuestros vecinos en el mundo estén bien. No queremos contaminación, queremos cuidar el medio ambiente. Es decir, todo lo que se habla. O sea, el mundo sabe, pero hay un grupo, en este caso son acá, creo que son 500 familias en el país que manejan toda la mejor parte de la torta, que arman una desigualdad. Es decir, hay una desigualdad que hay que cubrir. Hay que acortar la brecha que hay que acortar. Pero en realidad hace 2.000 años que venimos peleando por lo mismo. El gran problema del mundo es dividir los momentos y las cosas que nos hacen felices. Y dividir también aquellas cargas para que podamos soportarlas entre todos. Acá no, acá son vivos. Cuando hay ganancias, la toman para los grupos de poder. Y cuando hay para repartir, como hubo en estos 4 o 5 años donde hubo ganancias económicas, donde la soja valía 800 y pico de dólares, donde entraban divisas, no sabían dónde meter la plata allá, la usufrutaron unos pocos. Y ahora que viene la recesión, que viene la malaria, quieren que la soportemos todos. Entonces esto así es injusto. Este es el gran problema que estamos teniendo. Pero voy a insistir. No sé... Hemos empezado con un burlón pesebre, ¿eh? 2.000 años y nos costó un poco de tiempo. Bueno, no sé cuánto nos llevará esto. Pero es parte de esa misma lucha. No es que nosotros nos iluminamos un día y salimos, no. Hoy estamos expresando este movimiento que repiqueteaba en el tema gremial, en el tema barrial y en distintos lugares, lo vamos a trasladar a la pelea electoral, ¿viste? Así que bueno. ¿Qué otra cosa teníamos? Ah, la gente que va a estar más o menos coordinando. El jefe de campaña, que además del apoderado de la lista, es José Bonach. Vamos a necesitar alguien que se ocupe del tema económico. El tema económico incluye, ante la justicia nacional, que es la que controla, la autoridad natural de control de todo esto, va a ser el que queda visto como responsable. Eso digo para algunos si les interesa. Bueno, que es un tema importante. No hay mucho para justificar acá, pero tenemos que hacer todos los pasos necesarios para cumplir con la ley de partidos. Más allá que después, todavía estamos esperando a ver con qué pagó Kirchner la campaña de los minipicos, ¿no? Sí, pero a la nuestra la van a revisar. A la nuestra le van a pasar la lupa. Quédense tranquilos. Bueno, necesitamos compañeros que trabajen en la parte de esas, que es una parte muy sensible. Y si pueden juntar huequita, mejor. Si te cuento, antes te cuento diciendo, Berto, que no van a tener prensa, de todas esas cosas. Aquí hay una cosa muy importante que tiene que ver en el país. Diga, porque es la inseguridad que está. Y yo creo que en la República Argentina, en la provincia de Santa Fe, yo creo que ustedes están cápidos, sobre todo en la inseguridad que hay, cómo provenirla y dónde está. ¿Dónde está? Entonces, yo calculo, digamos, hay una herramienta muy importante, que es un... es un coloquio, un debate. Digamos, un candidato de primera línea, ¿por qué no se puede enfrentar un debate? Si no tiene nada que ocultar. Bueno, tan malos no hemos sido. No robamos, no violamos, no matamos, ni inundamos a nadie todavía. O sea que podemos salir nosotros a recorrer la provincia. Putear no nos va a putear a la gente. A lo mejor nos pueden decir, muchachos, no aspiraron a mucho de entrada, como dicen, con cierta simpleza y sinceridad, algunos compañeros, aún en la página de Internet, a los cuales le contestamos qué es lo que estamos haciendo. Después, bueno, ahí se rebobina la cosa. Pero yo coincido lo que voy a decir. No va a ser una campaña económica. No. Pero sí va a ser una campaña y de economía. Sí. Sí. La herramienta de sobrote. Y más mal de lo que se pasó. Ya está. Seguro. La lluvia va a ahorrar todo. Seguro. Seguro. No pienso que el eje vertebral es porque no hay candidato de la seguridad. Ojo, sentarse, porque acá hay un tema. Nosotros podemos pensar, querer o no, sentarnos o aspirar a la banca. Pero nosotros nos estamos ofreciendo, digo nosotros todos, porque esto no es personal, es testimonial de un sector de la población. Nosotros no queremos seguridad. Entonces, de todo tenemos que conseguirla. Asumir cada uno, lo que tiene que asumir es votar a alguien que pida por la seguridad. Tenemos que tener alguien que reclame la seguridad. Es una parte muy importante porque desde el punto de vista de insolvidad, salís a la parte económica, salís a la parte de mercado, digamos, a la parte familiar. ¿Tú no tenías? Sí, sí, se conecta todo desde ahí. Eso también es lo fundamental porque de atrás de cada policía hay una familia. Las familias que tienen algún marido, un padre, un hijo, un hermano, no tienen tiempo para... Primero, el sueldo, más allá de eso, están en arreglar la vida. Los hijos nuestros están tirando sin padre porque donde están haciendo adicionales, están haciendo traslado, arreglando la vida, por nada. Un hermano, un marido, tienen a base de no poder ser policía, pero el mismo sistema no puede ser marido, no puede ser padre, no puede ser hermano. A veces, un doctor, un doctor, un policía, la sociedad, que está fuera de todo, porque no... Nosotros los familiares también, las esposas, las madres, los hijos, los hijos, están reclamando, porque el padre está todo el tiempo. Todo el mundo está reclamando seguridad que es... creo que los propios hijos de la casa de uno que queda solo porque los esposos tienen que darle seguridad a los demás y a nosotros que nos protege, a los hijos que nos protege. Bueno, pero la idea es precisamente... La gente no tiene seguridad para todos, para el ciudadano común, que si está segura mi vecina, que es una ciudadana que si bien no tiene un familiar en la policía, tiene un familiar en cualquier otro trabajo, si está segura ella, estoy segura yo, y si está segura la del otro lado, es lo mismo. Mientras estemos seguros todos y que se respalde el trabajo del policía, ¿bien? Por... Con castigos que sean efectivos, que esa persona que cometió un delito, según sea el delito, que tenga un castigo pero que sea efectivo, si le dan 20 años, bueno, que esté 20 años, no puede ser que porque no hay una cárcel, busquen de beneficiarlo porque se portó bien si está dentro de la casa y cómo se puede llegar por tamaño. Acá hay gran problema que la ley no se cumple. Acá no hace falta ni, en mi criterio, y creo que lo van a compartir muchos de ustedes, no hace falta ni pena de muerte, ni pena más dura, ni nada por el estilo. Si la que está no se cumple, empecemos a cumplir la ley. Esto es lo que está faltando acá. Se cumplan las que tenemos. Pero escúchame, yo te doy un dato, pero en concreto, frente a mi casa, hacía la vuelta, en este barrio había una cocina de droga. Viní a lo allanarlo, le llevaron todo. A las menos, en las semanas, suelto. El procedimiento estaba bien hecho. Estaba bien hecho. Ahora, eso se inscribe dentro de un contexto político donde la presidenta dice fumate un porro y no pasa nada. Donde el ministro Fernández está buscando la mano. Dice que un porro y no pasa nada. Claro, vos después te enterás que los operadores de Aníbal Fernández, por ejemplo, son los que están detrás de las causas más escandalosas, donde está narcotráfico, contrabando, trata de personas, donde vos empezás a buscar los diarios de la ciudad de Quintet, de la ciudad de Quintet, ¿en manos de quién? ¿En manos de quién está la seguridad? Hay que salir a preguntarle para despertar, porque hay algunos que están dormidos, algunos de nuestros conciudadanos están dormidos, y preguntarle si con estas condiciones le pueden brindar seguridad, le pueden prometer seguridad. Entonces, ahí nosotros tenemos para instalar, no solamente el tema gremial laboral del policía, que es una parte que a nosotros nos duele mucho, porque venimos de ahí y tenemos nuestros compañeros y nuestras primarias responsabilidades gremiales ahí, pero hay que decirle, muchachos, esto lo afecta a todo. Oye, pero hay cosas que son hasta absurdas. Vivimos encerrados con perros que son...